En Yucatán, el feminicidio será delito grave y las próximas elecciones estatales serán encabezadas por el 50% de las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Rolando Zapatabello presentó un paquete de iniciativas en materia de protección al sector que incluye modificaciones al Código Penal de la Entidad y a dos leyes en la materia. Cabe señalar que dichas iniciativas se integran por cinco columnas jurídicas y legales, una iniciativa de ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Yucatán que fortalece las medidas y el sistema de prevención, atención y protección a las víctimas que padecen este flagelo. En el segundo, se modifica la ley para la igualdad entre las mujeres y hombres del Estado de Yucatán para cumplir con los objetivos. La tercera columna es una iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de Yucatán para incorporar al feminicidio al catálogo de delitos calificados como graves en la entidad. Asimismo, se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán para contar con un andamiaje legal más consistente en materia de violencia familiar y para proceder ante el quebrantamiento de órdenes de protección. Con imágenes de Manuel Chan, Merle Gómez, No División.